La historia se escribió así. 15 de abril de 1972, muere Sagrario Ercira Díaz. Un día como hoy en 1972, falleció la estudiante de Economía Sagrario Ercira Díaz Santiago, quien había sido herida días antes durante disturbios ocurridos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En medio del cerco tendido a la UAS, el rector Hotting Curi trataba de calmar los ánimos para evitar una mayor tragedia. Muchos estudiantes fueron entonces apresados, mientras flotaba en el aire la esperanza de que Sagrario sobreviviría. Pero luego de varios días de coma, exhaló su último suspiro. Un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.